Día inolvidable, día histórico, dentro de 50 años vamos a ver el video, con Doña Raquel, la patrona de Rambo, ¿por qué Rambo? Rambo le pusieron por, ¿le parece a Estalones o no? 19 de agosto, el día de las ollas monumentales. Ahora Pico, vas a querer hacer... ¡Empugea a tu amigo! Vale, un saludo, envíale a la gente de Radio Emil, punto de partida. Cerrista desde la cuna, ¿verdad? Claro que sí. Hoy gana Cerro a Boca. ¿Cuánto? Todo a Cerro. Goles de Gauchinho y Juan Manuel Sara. ¿Te acuerdas? Y todos esos jugadores lescanos, ¿te acuerdas? Gauchinho, Juan Manuel Sara y Olvarenga. Diego que se enojó porque no se le invitó. Diego... Sí, se enojó porque no se le invitó, él está como director técnico no sé de dónde ahora. Ah, Pamperito. No, Diego Olvarenga. Ah, Guido, Guido. Guido Olvarenga. Ah, claro. No, viste que le mucho fue de... Era el de más hijo de puta. Se fue para Olimpia, pues entonces ahí no le... Pero su papá luego siempre fue Olimpero. Ah, cierto. Su papá la vida imposible no hacía. Y vos te acuerdas que Lescano le vendió al Pamperito de Avilán al Newcastle de Inglaterra. Eso fue una negociación para la época que nadie hacía. Y Lescano le dijo... Sí. Y a Avilán con su papá, Maseo ya querían irse a Inglaterra. Y Lescano aún sabe, de verdad, que no va a esperar dos años más. Le dijo, no, 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 no. Y estaba el empresario Francisco Campos. No, ¿y hasta qué le vendió, te acuerdas? Al Newcastle de Inglaterra. Muy joven se fue. No, y después le trajo a Botagora, Jeremy Gittab, era un cameruné. Sí. Que Lescano trajo ahí la prensa. Viste que no entiende nada de fútbol. Lescano le trae un cameruné conocido. Sí. Y Lescano le dice, espera dos años después. Vas a ver lo que hace este jugador. Y dos años después, Gittab estaba jugando por Real Madrid. Contraboca a la final de Intercontinental, ¿verdad? Gittab se fue a Real Madrid, pues. No, Lescano tenía un cráneo. Sí. ¿Y qué dolor? No, eso no. A vecina, a vecina. Y ese año 96, cuando Banco Unión iba a rematar la olla, el 30 de junio, Lescano le tuvo que vender a Virgilio Ferreira. Le vendió al Betis, de España. Con eso él agarró y se pagó. Hace poco él me contó, Pablo Lugo, ¿te acordás vos? ¿El Lugo era su administrador? Pablo Lugo se fue con el maletín, 60 mil dólares para atajar el remate de la olla. O sea que el rematador no te espera con el martillo. A las 12 del mediodía, si vos no apareces, rematas. Y se iba a rematar todo el predio de la olla. Todo se iba a rematar. ¿Y le pongo así? Sí. Una vez. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Para eso nosotros no podemos seguir derechos. Te cuento lo bienvenidos a la catedral. ¿Sacaso ya la foto? Es la pasión. No, 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 no. Ahí ya hay barrera. Pero ahí ya lograron. Se van caminando ya, ¿verdad? Bueno, chau, gente. Nos vemos a las 12. ¿Cómo le digo a la señora Rambo? Le decía Marto. Marto le dice al revés. Marto es tomar. Busca un buen estacionamiento. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!